Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca a merendar, ñam, ñam, una al agua saltó, y está mucho mejor, cuatro ranitas quedan ya. Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca a merendar, ñam, ñam, una al agua saltó, y está mucho mejor, y tres ranitas quedan ya. Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca a merendar, ñam, ñam, una al agua saltó, y está mucho mejor, y dos ranitas quedan ya. Cinco ranitas son, juntas se sentarán, junto a la charca a merendar, ñam, ñam, una al agua saltó, y está mucho mejor, una ranita queda ya. Una ranita que se sentó, ya lo ves, junto a la charca a merendar, ñam, ñam, al agua saltó, y está mucho mejor, ninguna rana queda ya. Voy a hacer pascua, voy a hacer pascua, un centavo cada uno. Voy a hacer pascua, voy a hacer pascua. A todos tus hijos les puedes regalar, un centavo cada uno. Voy a hacer pascua. Voy a hacer pascua, voy a hacer pascua. Un centavo cada uno, voy a hacer pascua. A todos tus hijos les puedes regalar, un centavo cada uno, voy a hacer pascua. Pie derecho dentro, pie derecho fuera, pie derecho dentro y lo haces girar. Baila el poqui poqui, ahora da una vuelta atrás, y ya no hay nada más. Pie izquierdo dentro, pie izquierdo fuera, pie izquierdo dentro y lo haces girar. Baila el poqui poqui, ahora da una vuelta atrás, y ya no hay nada más. Mano derecha dentro, mano derecha fuera, mano derecha dentro y lo haces girar. Baila el poqui poqui, ahora da una vuelta atrás, y ya no hay nada más. Mano izquierda dentro, mano izquierda fuera, mano izquierda dentro y lo haces girar. Baila el poqui poqui, ahora da una vuelta atrás, y ya no hay nada más. Baila el poqui poqui, ahora da una vuelta atrás, y ya no hay nada más. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó la una, el ratón cayó. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las dos. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las tres. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro. El ratón subió al reloj, marcó las cuatro. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro. Gracias por ver el video